¿por qué me escribe por una red social o por Whatsapp y luego me ignora? Porque las personas a veces hacemos cosas de las cuales no estamos conscientes de por qué las hacemos. Entonces, en general, cuando un ex hace eso, no es del todo consciente del mecanismo que lo lleva a enviarte ese mensaje. En definitiva, para saber si tú reaccionas o no. Si tú reaccionas y la persona vio tu reacción y la reacción fue positiva, tú te mostraste interesada o interesado, tu ex va a alimentar su ego y va a decir, bueno, todavía no estoy decidido, no sé si vuelvo o no vuelvo con ella o con él. Esto es propio de personas que todavía están confusas y no saben qué hacer, si volver o no. Pero al enviar el mensaje me di cuenta que ella me contesta o que él me contesta de manera positiva. Entonces, eso me deja tranquilo. A ese eso me deja tranquilo yo le digo alimentar el ego. La persona siente que todavía te está. Se siente que todavía tú estás pendiente. Entonces esto la relaja, la deja tranquilo, lo deja tranquilo. Si tú en cambio no contestas o contestas mal y dices, no sé para qué me envías un mensaje y no me hables más, se va a inquietar tu ex. Porque quiso corroborar que tú tengas interés, que tú tengas conexión, y tú le estás diciendo, no, no quiero saber nada de ti, no te contesto o te bloqueo. Entonces eso va a inquietar a tu ex. No va a alimentar su ego y va a empezar a pensar, puede ser que pierda a esta persona. Estoy tomando la decisión adecuada al mantenerme lejos de la persona esta que quizás la amo. Quizás tengo un futuro al lado de ella. O sea, básicamente es un chequeo lo que la persona hace cuando te envía un mensaje. Puede haber muchas posibilidades, tanto de respuestas tuyas como de respuestas de tu ex. Pero es un chequeo del cual la persona no es consciente. En muchos casos las personas dicen, mi ex me mandó un mensaje, me puso hola y no me dijo nada. Después de todo el daño que me hizo, lo digo. Es que justamente decir hola significa lo más conveniente. En cambio, lo más fácil, hacerse el tonto y decir hola, acá estoy. Voy a chequear a ver si tú me contestas, si no, si estás interesado o no. Dar una explicación compleja y consciente del daño que te hice y explicártelo y pedirte perdón requiere un nivel de conciencia mayor que probablemente tu ex no lo tenga. Sinceramente, quizás no lo tiene. Quizás lo tiene, pero la primera conversación simplemente va a ser algo muy suave para ver si todavía tú estás receptiva y ahí luego te suelto. De manera consciente, no sé, supongamos, ¿no? Sé que te lastimé, sé que te herí, sé que hice las cosas mal, o estuve pensado en ti, te amo. El amor es acción y es la acción correcta. Mucha gente dice, mi ex, yo siento que puede estar enamorado de mí. ¿Por qué? Porque cada tanto dice que no se olvida de mí, me piensa y me manda un mensaje. El amor es acción. El amor no es que yo no sé qué hacer con mi vida, me fue mal con otra mujer, entonces llamo a mi ex porque no sé estar solo, porque no sé qué quiero y voy a alimentar o subir mi autoestima de esta manera. Enviándote un mensaje y observando, sintiendo, a ver cómo tú te desesperas por mí, cómo tú me sigues eligiendo, entonces alimento mi ego porque quizás otra persona me dejó, porque quizás no me va bien en la vida que elegí. O sea, todo esto que cuento, lo cuento en función de mi experiencia, no por haberlo leído en un libro o ver un video. Esto tiene que ver con más de 24 años de experiencia de hacer este trabajo. Cuando un ex te habla y te habla, hola, ¿cómo estás? Pensé en ti. Me doy cuenta que siento cosas por ti. Inmediatamente la persona se autoengañe y dice, es amor, Rodrigo, porque me dijo esto. El amor hay que sostenerlo a través de la acción. Pero el amor no es algo que se demuestra o fluye simplemente en un mensaje de una persona que desapareció hace tres meses y dice, te pienso en ti, pienso en ti, te amo, no te puedo olvidar. Eso puede ser muchas cosas, pero no necesariamente es amor. No necesariamente es amor. En algunos casos puede ser amor, sí, en algunos casos puede ser amor. Pero dude un poquito, no crea inmediatamente o que todo está mal o que todo está bien. Analice un poquito las cosas. Si su ex le dice, te amo, porque está chequeando y no es muy consciente de qué quiere lograr, pero tú le contestas y le dices, sí, ok, yo también estuve pensando en ti, también te amo, ok. Si eso va acompañado por un encuentro y por una relación evolutiva, diálogo, charla, las cosas pueden prosperar. Pero si es te amo y desaparezco, y después cuando no sé qué hacer con mi vida, vuelvo otra vez para chequear y para decirte que pensé en ti, pensar en ti, estar conectado a ti no significa necesariamente que alguien te ama. Significa conexión y significa pensamiento, quizás significa pasión, deseo sexual, sentimiento, pero el amor es algo mucho más profundo que todo eso. Mucha gente confunde el amor con el deseo, con no saber estar solo y la mente que todo el tiempo tiene movimiento vuelve al pasado porque no hay nada positivo en el presente y quizás tú que buscas a tu ex de vez en cuando vuelvas a una persona que te hizo bien y que tú te das cuenta que vale. ¿Y por qué la buscas? ¿Sabes lo que quieres o simplemente la buscas porque tu vida no funciona? No, la busco porque la amo. Bueno, entonces búscala y haces las cosas bien. Si no, no la jodas. No le perjudiques la vida. Haciéndole creer cualquier cosa simplemente para que tú te sientas bien. Entonces te habla. Tú te muestras interesada y la persona desaparece. Es ego. Es ego. Es falta de conciencia. De conciencia. De conciencia. De observar la situación con inteligencia, con sabiduría. Eso le digo conciencia. De observarse uno mismo porque hace lo que hace. Yo no sé estar conmigo mismo, entonces te digo hola. Pensé en ti. Te vuelvo loca. Y cuando yo observé que te volví loca, te bloqueo. Esos son los juegos de la mente, los juegos del ego, que no todos están conscientes de esos juegos. Por eso, inmediatamente cuando un ex te habla, enseguida las personas se representan. Esto puede ser amor. Esto es amor. Y en mi trabajo, de acuerdo a la cantidad de casos que he atendido yo, en general suele ser producto del ego y de la confusión. Y en menor medida del amor consciente. Y si es del amor consciente, se va a resolver rápido. En cuestión de meses. En cuestión de semana. En cuestión de día. Y si es del ego, se va a diluir. Y se va a observar que las cosas nunca se pueden arreglar. Siempre se vuelven a encontrar, siempre pelean. La persona te parece como que te usara, como que te manipulara, te dice una cosa, hace otra. El amor no actúa. Si el amor es la acción correcta. No es llamarte cuando no sé estar solo, joderte, perjudicarte, marearte y después me voy. Espero que sirva esto.